Mi vida en el mundo traidor Pero tú llevas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Saludos a Polina Gracias Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Para vivir en el mundo traidor Pero tú llevas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.